bueno pues gracias por estar en claro directo mx ya estamos prácticamente en el cierre no me quiero ir sin compartirles esta joya que publica hoy el diario reforma no 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 miren será muy interesante al paso del tiempo de este año vamos a poner este año como referencia a dónde va y hasta dónde va a llegar esta iniciativa esta propuesta del presidente lópez obrador de acabar con la corrupción pero sobre todo de no permitir que haya impunidad publica el diario reforma hoy en su nota principal que bueno pues los los hijos son como el papá maestros del engaño se refiere a el caso de ernesto gómez caso hijo de el senador de morena napoleón gómez urrutia quien es líder del sindicato minero quien igual que su hermano alejandro gómez caso a través de una suplantación o sea a través de falsificar un documento oficial para que otra persona se hiciera pasar por él y tramitar aquí en méxico la fiel la firma electrónica avanzada ante el servicio de administración tributaria lo que hoy publica reforma es la documentación de este caso o sea los dos hijos de napoleón gómez urrutia falsificaron documentos oficiales para presentarse ante la autoridad fiscal sí y este tramitar la fiel de manera ilegal la historia dice reforma se remonta al 2007 cuando ernesto gómez caso se encontraba con su papá napoleón gómez urrutia en el exilio digo yo en las vacaciones pagadas allá en vancouver en canadá estaba acusado recordemos gómez urrutia está acusado por haberse robado 55 millones de dólares y a nosotros no se nos olvida se los robó a los mineros de cananea y otros mineros pero bueno una persona se hizo pasar por el hijo del líder minero por ernesto gómez caso para realizar aquí en méxico el trámite de la fiel el pasado 12 de mayo reforma ya había exhibido alejandro gómez caso hijo de gómez urrutia quien también utilizó este mismo procedimiento que su hermano el de ernesto para hacerse pasar pues por otra persona o sea la idea es que ellos no vinieran a méxico pero hicieran el trámite el asunto es que era muy importante tener la fiel porque y aquí está la clave no nada más es que engañaron al sat necesitaban la fiel para poder hacer apertura de empresas cambiar nombre de empresas cambiar nombre de domicilios y es que hay toda una investigación sobre cómo napoleón gómez urrutia y sus hijos crearon una red de empresas fantasmas a la a través de las cuales circularon miles de millones de pesos miles de millones de pesos ojalá que ahora que anda muy activa la unidad de inteligencia financiera les le pongan atención a este tema no ojalá digo porque si realmente van porque no haya impunidad pues este asunto no puede quedar en la impunidad o si es pregunta